Ella también se quiere sumar. Lourdes Sánchez charló con Marcelo Tinelli de la mafia de los que votan y reconoció que podría comenzar a pagar para no ser eliminada en el voto telefónico. Marcelo se puso a charlar con la bailarina y ella reconoció que hay famosos que pagan para que los voten para no ser eliminados. Está la mafia de los que votan. Es otro tema que tocaron en los programas. ¿Hay una mafia de los que votan? ¿Se compran tarjetas? Esmeralda Mitre dijo que la sacó la mafia del voto telefónico, aseguró el conductor. Lourdes hizo mea culpa y admitió, yo me he votado mucho. Eso es un voto solo, Lourdes. Acá votan 95.000, respondió entre sonrisas Marcelo ante la candorosa Lourdes. La bailarina explicó que, no llegué a pagarle a alguien para que voten. Hay algunos que compran muchas tarjetas y le pagan a la gente para que vote. Bueno, empiezo a pagar desde ahora. No sé, que se postulen por Twitter, cerró Pícara Lourdes. Todo legal o trampa. No sé, que se postulen por Twitter.